12.45 minutos, recta final del programa, Karen Aranguibel y lo más trending. Ciudadano, saludos y saludos a todos los que se conectan a esta hora a nuestra señal en vivo a través de nuestras plataformas digitales y por supuesto a través de nuestra página web ebtv.online. Ciudadano, un día corrido, un día de mucha noticia, sobre todo porque la gente no solo está despidiendo el mes de noviembre, le está dando la bienvenida al mes de diciembre, un diciembre muy atípico, sino porque además en Venezuela hay dos eventos electorales, una farsa electoral el 6 de diciembre y otra la consulta popular del 12 de diciembre y ambas son virales el día de hoy. Nos vamos con lo que es tendencia en Venezuela el día de hoy, Ciudadano, y esto es porque en el primer caso, la primera tendencia varinas es el pan nuestro de cada día en Venezuela. Esta es una denuncia que está realizando un venezolano y se ha estado viralizando en las últimas horas en las redes sociales y es estos procedimientos irregulares que hacen los funcionarios de la Guardia Nacional y de algunos cuerpos de seguridad del régimen. El denuncia que un productor de, justo, Sabaneta de Varina, no es casualidad, sacó su producción para vender y llegó la Guardia Nacional y les robó todo lo que tenían. Y esta denuncia es el pan nuestro de cada día. Hoy se ha viralizado porque además justo es de donde era el difunto de Sabaneta de Varina y la gente ha reaccionado ante estos comentarios y ante esta denuncia que se ha hecho el día de hoy. Nos vamos con la siguiente tendencia hacia la consulta popular. Es una de las etiquetas que está posicionada entre las primeras 10 del Twitter en Venezuela y esto es referente a la actividad que está promoviendo el gobierno interino el próximo 12 de diciembre y que usted, por supuesto, va a tener mañana en su programa al presidente Juan Guaidó, que además nosotros les pedimos que a través de nuestras redes sociales nos hagan llegar un mensaje directo en Twitter, en Instagram, en cualquiera de las redes sociales que ustedes quieran y nos envíen su video con la pregunta. Explique un poquito, por ejemplo, la gente que está viendo, quisiera hacerle una pregunta a Guaidó, quisiera hacerle un comentario, ¿cómo lo hace? Lo vamos a hacer a través de las redes sociales, ciudadano. Tenemos abiertas nuestras redes sociales a través de mensajes directos y ahí vamos a recibir todos los videos que las personas nos envíen, no solamente los que están en Venezuela, además los que están fuera de Venezuela, que están preocupados por lo que está ocurriendo y que quieren saber cómo se va a comer esto, de qué va a servir, para qué vamos a hacer esta consulta popular, cuáles son los siguientes pasos luego de esta consulta popular del 12 de diciembre, porque hay muchas expectativas sobre todos los venezolanos del mundo. Entonces, ya saben, a través de nuestra cuenta en Instagram, arroba ebtvmiami, y a través de nuestro Twitter, arroba ebtboficial, usted nos puede hacer llegar su mensaje directo y ahí lo vamos a recibir, lo vamos a descargar y mañana lo vamos a mostrar en la entrevista exclusiva que el ciudadano Leopoldo Castillo tendrá con Juan Guaidó. Y también, por cierto, lo pueden hacer a mi Instagram, lo pueden enviar al correo de Maga. Estamos abiertos a todas las posibilidades, pero lo importante es que la gente participe y aquí estamos abriendo las posibilidades para que esto ocurra. Entonces, eso es mañana, ya saben, 11 de la mañana, vamos a estar bien pendientes durante todo el día de hoy de nuestras redes sociales para que ustedes nos envíen lo que quieran preguntarle, lo que quieran consultar, lo que quieran comentar, incluso puede ser que no sea una pregunta ciudadano, sino quizás un comentario de cómo se están llevando las cosas, y eso es importante para nosotros, su opinión es muy importante para nosotros. Nos vamos con lo que también es tendencia, WhatsApp y Telegram se han convertido en tendencia desde ayer, Ciudadanos, y no precisamente porque se cayeron las plataformas, sino porque a Maduro ayer se le ocurrió la maravillosa idea de dar un número telefónico que según él serviría para conectarse a través de estas dos plataformas digitales. Nosotros inmediatamente que él hizo el anuncio, colocamos el número telefónico que él anunció, informó en las redes del gobierno y los comentarios no les quiero contar, mejor la gente que se meta en nuestro Instagram y vea lo que el venezolano cree que es lo que le puede escribir a Maduro a través de WhatsApp y de Telegram. Jerusalema, ciudadano, este challenge, este nuevo baile que se ha hecho popular en el mundo es tendencia en Venezuela, no solo porque lo que mostraba temprano el señor Acosta en su programa y que nosotros lo mostramos la semana pasada, este baile que prepararon en el aeropuerto de Simón Bolívar, el aeropuerto de Maiketía, sino porque ahora a los organismos del gobierno les ha dado por viralizar estos videos con un montaje bien importante. ¿Quién tendrá el negocito? No, exacto. ¿Quién será el dueño de la empresa de baile? ¿Quién será el dueño de la producción audiovisual? Allí va la noticia, en realidad. ¿Me queda un minuto y medio? Estados Unidos, ciudadano, por estas nuevas sanciones que se le hacen a una empresa china que tiene vínculos con el régimen de Nicolás Maduro y que hoy se ha convertido en noticia. Pero por supuesto lo que tiene que ver con la vacuna, que también lo estamos monitoreando bien de cerca desde bien temprano, es tendencia en Venezuela y en Estados Unidos, ciudadano. Moderna, con lo de moderna. Sí, señor. Estamos esperando porque fíjense que el presidente Trump, y es una de las tendencias más importantes en Estados Unidos, ha pedido a la FDA que autorice inmediatamente la certificación de la vacuna, si cumple por supuesto con los requisitos necesarios. Lo demás pega. Mañana es diciembre. Correcto. El COVID es el Grinch. La gente lo ha hecho popular el día de hoy porque mañana arranca el mes de diciembre. ¿Y el One House Christmas? Ah, porque la primera dama, Melania Trump, ha develado cuál va a ser la tendencia de la decoración de Navidad de la Casa Blanca. Oh, ya. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. A usted. Bien, entonces quiero recordarle para que nos envíe sus preguntas, que usted o los comentarios que quiere hacerle a Juan Guaidó. También quiero decirles, como de costumbre, vayan a la página web de nosotros. Si quiere, va a tener los resumen de entrevistas, noticias que rompen el celofán, en fin. Y el cuadrito ese rojo que usted le da y envíe. Bueno, y ya me toca despedirme a las 12 y 52 minutos del mediodía. En pocos instantes llegará la señora Susana, la pequeña gigante de la información, con todo el departamento de prensa por detrás para ponernos al giorno con las informaciones. ¡Llévatelo, Robert Fick! Hasta aquí llegué yo hoy. Este programa fue presentado por... Ex Officers, ubicada en Downtown Doral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!